¡Hola, Esther! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vale! ¡Un, dos, un, dos, un, dos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Llevame a mi pueblo, güey, ya, no quiero más. ¡Vamos, venga! Yo me quiero ir. Yo me quiero ir. ¡Va! No, tranquila, haz un video. Mamá, que esta es la más suavecita que la de ayer. Ay, es lo que me aprecias ahora, teta. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!